y aquí unos dragones dragones de anuncio ahora puse está dragones de batería aquí aquí en lavadora que no se vea en la ropa chaval venga 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 listón y un messenger se llama este mensajero aquí en la puerta unos cuantos aquí la escalera también venga en la recámara la recámara pero me quieres dejar pasar la verdad no la gana cámara vaya en la recámara este vamos a dejar estos que son como que es aquí criminales así vale y vamos a poner aquí